Ay Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acordes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ser tan alto, quiero, quiero ser tu ruido Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby